Me encanta, dijo Adamari después de escuchar los argumentos del ex de Mayeli Alonso. Me encanta, yo creo que Lupillo siempre ha sido como un hombre directo, había guardado silencio, nunca había hablado de Mayeli. No entiendo que esté haciendo nada malo, sino que contestó las preguntas que le hicieron, dijo Adamari López después de escuchar las declaraciones de Lupillo Rivera, quien asegura haber tenido que revelar que su separación con Mayeli Alonso fue debido a una traición por parte de ella, ya que fue convocado a declarar cuyo proceso es contra de la madre de sus hijos. Chiqui Baby también señaló que el público tenía que entender que lo que dijo no fue para molestar a Mayeli, sino que todo fue por parte de un proceso. Aunque indirectamente lo hizo, añadió después la conductora porque pues no habló muy bien de ella, pero finalmente es algo que debía hacerlo con la verdad. Estas aportaciones por parte de Adamari López y Chiqui Baby las convirtió en el blanco de las críticas de muchos en el Instagram de Un Nuevo Día. Sus fans no pueden entender cómo ella siendo mujeres pueden estar a favor de las palabras de Lupillo, quien incluso ha sido señalado por hablar mal de la madre de sus hijos. Aquí algunos comentarios en contra de Adamari, Chiqui Baby y Lupillo Rivera. Adamari diciendo me encanta a un hombre que solo se le conoce por las controversias y no como cantante. Adamari, en serio, Lupillo no hizo nada malo, que decepción, un hombre que habla de una mujer no se ve nada bien. Para mí nada justifica lo que está haciendo, hablar de quien estuvo con él en las buenas y malas por 15 años, una mujer donde él le hizo firmar un acuerdo pronuncial. No se vale que defiendan a Lupillo de lo que dijo, en serio que no las entiendo. Recuerda, tienes hijas, si realmente amas a tus hijas, eso no se hace. Muchacha, eso estuvo muy mal, ok, no lo defiendan. Fueron algunos de los comentarios por parte de los usuarios.